Mi nombre es Rosa Campuzano Saso, mi hijo se llama Jason Patricio Álvarez Campuzano. Él tiene una leucodistrofia con una atrofia adenogenerativa con un probable perefeus de merfache. Ese es su diagnóstico de base. Jason actualmente ya tiene 25 años y de acuerdo a su patología ellos tienen un estimado de vida de 6 a 12 años. Así que ya llevamos 12 años ganados. Nosotros como familia con Upasol tenemos una relación bastante buena y estrecha. Porque ahí son los días lunes, tenemos otros talleres que tienen que ver con la oficina de discapacidad, con ETNI. Que hacemos talleres de autoayuda hacia el cuidador. Entonces Upasol es una gran familia. Porque no es solo, oye, ya tenemos la capacidad para estas personas. No, tenemos para toda la comunidad. En general de que Jason va a Upasol, por ejemplo, nosotros llegamos desde La Serena acá al valle. Y nos comentaron de Upasol. Entonces Jason ahí no solamente ha tenido terapias, ha tenido amigos. Relacionarse socialmente con otras personas. Cosa que en La Serena no lo tenía. Pero acá sí lo tuvo. Él acá tiene amigos, tiene conocidos. Él dónde va y llegamos a Upasol. Hola Jason, ¿cómo estás? Y él es el rey del mundo. En ese momento cuando llega Upasol. Las personas que le hacen la terapia. Patricia, por ejemplo. Hola Jason, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Y ya vamos a hacer la terapia. Vamos a empezar con esto, con pelota. Vamos a empezar con movimientos de brazo, de piernas. A la altura que tú puedas llegar. Y fonaudiología en el asunto del habla, en sonidos y cosas más técnicas. Pero se trabaja todos los días un poquito más. Y él ha tenido un cambio, pero muy, muy grande. Pero sobre todo en lo social. Porque ahí en Upasol no solamente nos juntamos cuidadores o papás con niños con capacidad diferente o con discapacidad. Que esa es la verdadera palabra. Sino que ahí también se junta la tercera edad, otros tipos de agrupaciones. Entonces somos una familia muy grande. Muy grande. Entonces ahí estamos todos. Estamos todos, somos uno. Ahí no hay diferencia, ahí somos uno. Entonces, ahí tú cuando llegas a Upasol no llegas a un centro de rehabilitación. Llegas a una casa. Llegas a tu casa. Upasol en un año más, yo lo veo reflejado como un teletón en Vicuña. Así lo veo. Más grande. Más grande. Mucho más grande. Es una comparación tal vez ilógica. Pero sí, lo veo como, ¿sabes qué? No necesitamos ir a Coquimbo, no necesitamos irnos de Vicuña para irnos a Santiago, irnos a Valparaíso. No, ¿sabes qué? Acá tenemos un lugar, aunque sea chiquito, pero es de nosotros. Y saber que vamos a encontrar al profesional que nosotros necesitamos, tanto como cuidadores como para nuestros hijos. No. 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 Gracias por ver el video.